Hola, mi nombre es Ingrid Hernández, soy de la ciudad de Puerto Vara y tengo un emprendimiento llamado Ambrosía. Me dedico hace cinco años a esto. Primero empecé haciendo chocolate, soy aprendida autodidacta y después empecé a aplicar un poco de pastelería. Me di cuenta que hay una gran cantidad de clientes que buscan el sabor de casa. Empecé a practicar un poco de las tortas caseras y me ha ido súper bien. Ambrosía es un alimento de dioses. Bueno, en un término griego, pero también a mí me representa. Me gusta mucho dedicarme, poner el detalle a mi producto. Yo creo que ahí ha ido enfocado. Cada día me enamoro más de mi nombre, de la Ambrosía, porque eso suena dulce, suena delicado. Para todos fue difícil los primeros meses en general. Pero no, después se fue implementando las compras por redes sociales y los clientes también empezaron a probar los productos y me empezaron a recomendar. Las tortas heladas, que son las favoritas, las tortas mixtas, las galletas y el pan de casa. Esos son los productos que más pide el cliente. Ambrosía se llama en mi página en Facebook y en Instagram me pueden ubicar como arroba chocolates.ambrosía. Mi teléfono WhatsApp es el más 569-770-30607. También tengo un servicio de delivery con un costo adicional que le lleva el producto a su casa. Claro, por supuesto que me ayudó mucho haberme adjudicado el proyecto, ya que igual, bueno, compré herramientas como el mesón de acero inoxidable, que me va a servir a futuro para formalizar mi negocio. Bueno, espero representar el sentir y agradecimiento de todos los participantes que nos adjudicamos a este proyecto que ejecutó FOSIS con los recursos del gobierno regional. Así es que estamos muy agradecidos por habernos considerado y esto nos va a servir mucho para seguir avanzando y seguir en busca de cumplir nuestros sueños.